A diferencia de muchos pintores impresionistas, Renoir, que se fue alejando del movimiento, basó sus retratos en la constante búsqueda de empatía con el modelo y con el espectador. Hasta 64 obras del francés han llegado al Museo de Bellas Artes de Bilbao en un viaje a través de los niveles de intimismo de sus pinturas. Comenzando con los retratos de encargo... Aunque él trata, naturalmente, de aproximarse al personaje, de llegar al personaje, pues son comisiones, son retratos estrictamente donde alguien ha solicitado ser representado por el pintor y le ha pagado una cantidad. Continuando con los paisajes... Luego seguimos por el paisaje, que es una parte de la pintura más cercana a su corazón y a su propio placer. Y la intimidad de ese punto de encuentro y reconocimiento del autor con su obra llega a su céniz con dos temáticas. Las escenas familiares... Porque en ese capítulo están los retratos de Aline, su mujer, de sus niños, de sus hijos. Y los desnudos. La intimidad que se produce con el desnudo es de un tipo erótico, ¿no? Es la aproximación más cercana, mayor, más intensa al cuerpo humano desnudo, al cuerpo femenino. La selección de obras procedentes del Thyssen-Bornemisa tiene como objetivo resaltar un patrón a lo largo de la obra de Renoir. La importancia que concede a los valores táctiles de la pintura. La construcción de obra de Alemania Gracias por ver el video.